Por lo pronto vamos a ver el resumen de los primeros 45 minutos, Ernesto, donde Tigres empezó bien, incluso se le anula un gol por fuera de lugar a Marco Rubén, gran gol. Un golazo, hay que verlo también como él aprende, se ve que tiene técnica, no ha convencido en pocos partidos a la gente, pero bueno, a él sí creo que, no es que se le tenga que dar tiempo, pero creo que si está aquí y es futbolista profesional, algo tiene de bueno. Vamos a ver este imágenes. Y también llega el momento de que arranque el partido, la crónica de esta primera mitad con Luis Reyes. Gracias Toño Anali, con todo y por todo a través de Univisión TDN, arrancan los primeros 45 minutos, Tigres contra la pared, perdiendo 4-1 este partido de la Supercopa. Es con Hugo Ayala, Hugo Ayala le marca y el cachareo le toca la pelota, allá va Egidio, bien para Egidio Pizarro, se abre el espacio, toca para el enano, Damián está por el lado izquierdo, empieza a bailotearse, va a línea de fondo, manda el servicio, el primero la puede ser para Tigres. Y por mano, lo mandó por encima, la primera. Van al frente el equipo de Monarcas, allá está peleando Zárate con todo, con Guti Estrada, traen un buen duelo. El balón es para Tigres, en saque de manos, cobran rápido, le llega el Matute García que va a venir con el despeje, llega Riasco, lo mete en problemas, tiene que venir con el despeje, lo puso nervioso y la pelota hacia afuera, saque de manos a favor del equipo de Monarcas por el sector de la derecha. Ahí pegadito el banderín, estuvo un ratito con Querétaro. Sí, qué recuerdos de Excel, qué buena memoria, el balón lo tiene Zamorano, bien para el recodo, tocando la pelota para Fernández al frente. Se apoya en Zárate, le llega Zamorano, Zamorano hace una pinta, puede sacar el disparo, prefiere para Riasco, es que se mete al área, saca un zapatazo por encima, sin dirección del arco del masivo. Godínez manda la pelota hacia afuera, rápido en el saque de manos, la tiene Torrendino que viene con el servicio, Winky de cabeza, la tiene Burbano, gol, gol, gol de Tigres. Hernán Darío Burbano llegó, cerró la pinza y para adentro que está lloviendo el primero de Tigres, Sergio Berdirame. En una buena jugada se le pasó toda la defensiva al equipo de Monarcas. Lo dijimos, cuando juegas con dos centros delanteros, el gol no es de un centro delantero, pero hay que tirar centro al área, hay que buscarla. Y en esta muy bien lo que hizo Torrendino, busca el centro, se le pasa toda la defensiva, gran mérito de Torrendino en el centro. Y llega muy bien Burbano cerrando la pinza. Eso es, cuando tienes los centros delanteros como tiene hoy Tigres, 2-9 fijo, hay que llenar de centro al equipo rival. Y es donde mentalmente hay un duelo aparte en el partido. Antonio, y hay un dicho en el fútbol y es verdadero, te dejo, te dejo para bien. La tiene Burbano por el sector de la derecha, manda servicio, la tiene el enano Damian Álvarez, la puede matar, saca el tiro, corta bien la defensiva. En el rebote la tiene Torrendino, la puede prender, saca el disparo, tapa bien Reascos, excelente. Y la tiene Monarcas, al contraataque el equipo de Monarcas que tiene que frenar y esperar para acompañarse Sergio Berdirame. No, te decía que hay un dicho en el fútbol y es verdadero que lo difícil en este tipo de partidos es convertir el primer gol. Una vez que convertir el primer gol, como bien dice Tonio, le crea duda al equipo rival, tu equipo agarra confianza y saca el en las próximas horas. Cobre una falta Tigres, Damian Álvarez manda la pelota a Nari, el remate ahí de Marco Rubén, incómodo, la pelota hacia afuera, saque de meta. Y bueno. Se está intentando pisar y ni siquiera puede hacerlo correctamente, tiene un fuerte dolor en la pierna derecha. Sí. Y se ve, refleja el dolor, manda en el servicio, lo tiene Marco Rubén, a ver, a vuelta, gol, gol, fuera de lugar. Había hecho un golazo Marco Rubén de zurda y lo pillan en fuera de lugar, Sergio Berdirame, vamos a ver la repetición. Qué lástima, por nada es fuera de lugar, es fuera de lugar, pero muy buen gol le estaba haciendo Marco Rubén, un jugador que ahí te está demostrando que es un... Tiene Hugo Ayala que revienta la pelota al frente. Pero una de esas, perdón, una de esas se equivoca el árbitro, no ve, y adiós. La tiene Carritos Morales por el lado izquierdo, hace el recorte, se mete el área, manda servicio, la tiene Riasco, la puede prender, se mete Riasco, saca el tiro, para dónde el matute. Paradón del matute García, una mano excelente, el arquero de Tigres, acaba de salvar a Tigres con ese paradón, el portero, el matute García. Haciendo su trabajo, pero ahora dile... Del equipo de Monarcas. Y fíjate una cosa, ya sentado ahora en la banca, Damien Álvarez, perdón. Sí, venía el servicio y la pelota va hacia fuera delante, el pecho va al frente, se desmarca, ahí Aguido Pizarro queda largo, llega Tito Villa peleando con Godínez, mete el cuerpo al Tito, bien Tito gana la pelota, se mete el área, Tito toca el balón buscando a Rubén la pelota. Y Morena la tiene Lugo, Lugo tiene que frenar, ahí trata de engancharse, toca bien la pelota para Dévalo, que va al frente con Marco Rubén, se abre el espacio Marco Rubén, deja para Lugo, Lugo para el Guti Estrada, puede mandar el servicio, manda el servicio, le pega en la espalda a Carlitos Morales, otra vez el Guti la puede mandar, manda el servicio al área, la busca Rubén, la tiene Lugo, la puede hacer, ahí para Tito Villa, el arquero, Carlos Felipe Rodríguez, se lanza su mano izquierda, excelente, se queda buena atajada del arquero del equipo de Monarca. Sí, perdón Quichita, pero de nuevo, ¿por qué? Reflexionando y pensando, viene el despeje, viniendo el despeje, se terminan los primeros 45 minutos aquí en el Estadio Unido.